Continuamos con la segunda parte del top 10 de los dioses más poderosos del elemento tierra. Empezamos con Pachacamac, el gran señor de los terremotos, respetado en toda la región andina y costera del antiguo imperio incaico. Siempre se le veía aportando el cetro y la huaraca, una prodigiosa onda capaz de estremecer a los cerros más grandes. Su poderosa fuerza hacía de Pachacamac una divinidad de suprema autoridad, dominante también del Kamaskei, que vendría a ser la fuerza vital. Además, Pachacamac es padre de los dioses Inti, que vendría a ser el sol y Kiya, representante de la luna. Seguimos con Geb, principio de vida y fertilidad, que personifica la tierra en regiones del antiguo Egipto. Es representado con un hombre de traje verde oscuro, con una corona de ganso, que vendría a representar su reencarnación. A veces se le representa recostado en el suelo, como la tierra, y separándolo se encuentra Shu, que vendría a ser el aire, y por debajo la diosa Nut, que representa el cielo. Seguimos con una diosa, sí, la diosa Yort. Yort, perteneciente a la estirpe de los gigantes, Yort, era la gigante diosa de la tierra, una de las esposas del poderoso Odin, y madre del majestuoso Thor. Entre los mitos, se confunde con la Vanir Nertus. Pero Yort, es la que entregaba la fertilidad y los cambios geográficos de la tierra. Su morada, está en el quinto mundo Mityar, que vendría a ser, junto a la humanidad. Continuamos con la poderosa Gea. Gea O'Gaia, era el nombre que se le daba a la diosa de la tierra en la mitología griega. Gea, es hija de Kaos, y por sí sola alumbró a Urano, el cielo y las montañas, y el mar, cuya personificación es el Pómito. Para crear al resto de criaturas, se unió a uno de sus hijos, Urano, y así nacieron los Cíclopes, los Gigantes y los Titanes. Sin embargo, tanto alumbramiento agotó a Gea, que al ver como Urano encerraba a los Gigantes en una cima abismal, suplicó a su hijo, Crono, que acabara con él. Crono usó una hoz para mutilar los genitales de su padre. Los expulsó del cielo y de ellos nació Afrodita. La gran diosa Gea Y por último, en este top, encontramos a Prithivi. La diosa hindú que encarnaba la vasta tierra en su totalidad como planeta. Conocida como la fuente del todo, la matriz del mundo, la nutricia, madre de las plantas, la sostenedora, la paciente. En fin, Prithivi tuvo de consorte a Dios Pitta, que vendría a ser el Padre Cielo. A su vez, ella es madre de Indra, el dios del trueno, y Agni, el dios del fuego. La poderosa diosa hindú, Prithivi, es una de las más majestuosas de la mitología hindú. Y con esto hemos terminado el top 10 de los dioses de la tierra. Nos vemos en otra próxima entrega de El Loco de la Montaña. El Loco de la Montaña El Loco de la Montaña